Música Creo que te quise desde siempre Desde aquel lluvioso día Que llegaste al vecindario Tenías alambres en los dientes Unas pecas deliciosas Y colita de caballo En el colegio siempre fui tu defensor No se deformaba sin menuar De gritar amor Porque te amaba Te amaba Con infante De emoción Y fue la fiesta de tus quince Cuando se rompió mi sueño De repente en mil pedazos Te vi bailar toda la noche Abrazada a tu pareja Tan feliz entre sus brazos Justo esa noche Tu iba a hablarte de mi amor Y mi rival al parecer Se adelantó Y tu alegría Como me ría Allí nació el perdedor Fue el muchacho aquel Quien años después Para mi condena Se casó contigo Se casó contigo Se vi ante el altar Radiante y feliz Como un día soñara Que fuera conmigo Contigo 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 Y ahora me cuentan los amigos Que has vivido muchas penas Que tu unión quedó en fracaso Y que te lames las heridas Entregándote a tus hijos Con el alma hecha a pedazos Yo por mi parte He seguido fiel Aquel amor que nunca antes Te confesé Porque aún te amo Aún te amo Como la primera vez Cuando recibas esta carta Tal vez ya ni me recuerdes Han pasado veinte años Pero si buscas En el álbum De la fiesta de tus quince No te llamarás a engaño Yo soy el flaco Que te mira con pasión En cada foto De aquella noche Se toma El que te espera Hasta que quieras Con la más fiel devoción Esta es la crónica Sincera Un viejo y callado amor Esta es la crónica Sincera Un viejo y callado amor Sincera La crónica Sincera 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 Sincera